sin duda alguna la relación entre marta y isabel bolaños y la segura no ha sido la mejor en la casa de los famosos colombia han tenido varios enfrentamientos a lo largo de este programa hoy en esta oportunidad la segura le dijo vieja canzona a marta mientras estaba mirando la prueba de salvación la cual fue ganada por marta parece que marta estaba mirándolos mal la segura no se aguantó y le dijo sus verdades obviamente esta reacción está generando muchísima controversia en redes sociales ya que están diciendo que es que la segura ya se la tiene montada a marta marta mientras la segura le decía todo esto lo único que hacía era cerrar los ojos y respirar profundo para no decir nada y empezar un problema obviamente estas aptitudes dejan muy mal parada la segura qué opinan ustedes de esta situación déjenmelo saber en los comentarios los comentarios los comentarios